Acompáñenme a hacer un retoque en sistema pre-zone. Empezamos quitando todo nuestro semi-permanente. Obviamente, mucho cuidado porque ya tenemos crecimiento, entonces de no ir a lastimar nuestra uña natural. Entonces aquí vamos quitándolo. Obviamente con mucho cuidado. Vamos viendo si hay desprendimientos y luego los vamos quitando, los vamos removiendo obviamente. Y aquí vamos viendo que hay unos pequeños desprendimientos. Y vamos nuevamente, vamos cubriendo todo. Después de haber hecho todo esto en nuestras uñitas, obviamente vamos a quitar todo el polvito que nos queda en las manos. Y ya les vamos a nuestro siguiente paso. Así que mi siguiente paso va a ser remover cutícula. Yo pues en este caso casi no tengo como cutícula, así que bueno, yo la removo demasiado fácil antes de seguir con nuestro proceso. Aquí seguimos obviamente removiendo cutícula. A mí esta parte me encanta. Me da demasiada satisfacción poder sacar todas estas cositas. Muchas veces cuando uno lima todo se entra, antes con esto también sale. Y listo. Esta es una marca que a mí me encanta, que es para abrir canales de adherencia. Y aquí vamos a empezar a hacerle a todas nuestras uñitas, también con mucho cuidado, de no ir a raspar demasiado tanto. Aquí vamos viendo cómo van quedando nuestras uñas, abriendo los canales de adherencia. Ustedes hay niñas que es súper importante para poder que nuestros productos tengan la mayor duración. Esto lo abro en todas las uñas. Ya después empiezo a darle pues como la cuadratura a mi uña, a la forma que a mí más me guste. Por lo general yo hacen muchas uñas largas. Pero esta vez quise hacerle pues así. Bueno, ya después empezamos a desinfectar todo. También súper importante, ustedes ya saben, la desinfección. Vamos a empezar a limpiar todo. Y a mí me encanta este nivelador, este nivelador de Chloe. Nivelador de pH. A mí me encanta. Lo ponemos en las uñitas, en las partecitas. Entonces nuestra uña natural. No es necesario ponerlo en toda la uña, pues ¿pa' qué? Y después vamos con nuestro primer también de Chloe. Obviamente en las partecitas que se necesitan, no es necesario ponerlo en toda la uña, pues. Depresión. Y ya vamos a lámpara. Utilizamos nuestro Ruber Hell Base Coat. Y empezamos obviamente con este lindo y hermoso proceso. Yo aquí ya no le voy a ponerle pues, este es un retoque. Bueno, aquí ya le llevamos a lámpara, ya les voy a explicar. Ya seguimos con nuestra base Ruber, obviamente también de Chloe. Para empezar a nivelar, a que toque pues con mi cualito. Aquí yo lo nivelo con un pincelito. Y ya ustedes van viendo, obviamente. Está también la otra forma que es de seguirlo haciendo pues, en sistema de IPIN. Pero pues aquí no les voy a enseñar ese sistema. Simplemente les estoy enseñando lo que es el retoque. Llevamos esto a lámpara, obviamente. Y ya empiezo a nivelar todo con nuestra lima, con mi lima. Bueno, les digo, hay otra forma también de hacerlo. Obviamente me van a empezar a decir ahí en los comentarios, ah, es que hay que hacerlo con el acrílico, sí, también. Después de eso, como a veces se nos puede como regar un poquito. Y la base Ruber, pues, obviamente, a empezar otra vez a despegar. Como los poquiticos que quedan por ahí en las cutículas. Sí, yo sé y yo entiendo que hay varias formas. Cada chica tiene su forma de hacer retoques. Pero en esta parte, que vamos a empezar a despegar. Muchas veces se pega, o sea, medio riega un pedacito. Y no nos da cuenta, pues obviamente hay que volver a otra vez a despegar cutículas claramente. Como en esta partecita que se ve que hay como algo ahí pegadito. Y listo, esta es una de las partes que más me encanta, quitar cutícula. Aunque pues a mí no es que me salga mucha, pero si no se pone a ver, pues siempre es su cantidad moderada. Hay unitas en las que le sale uno más cutícula que en otras. Entonces, bueno. Listo, yo en este caso, yo les explico que yo no quito cueritos. O sea, yo no los quito con el quita cutícula normalmente. Porque eso va a hacer que se genere más cuerdos y más gruesos. Entonces, en este caso, lo que yo hago es limar. Siempre limo estas partes. Y así no van a salir en mayor cantidad. Ahí les doy este truquito también. Yo siempre cojo y me limo los bordecitos. Y listo. Ya después vamos con este esmalte de clube. A mí me encanta este color. Yo dije, quiero hacerme este color. Dudé mucho en hacerlo porque no creí pues que se fuera a ver tan hermoso. Pues ustedes ya van a ver el resultado. Este color es espectacular. A mí la verdad es que me encantó. Y aquí seguimos obviamente pintando nuestras uñitas que es divino. Divino. Ustedes ya van a ver en el final. Ya van a ver en el final cómo va a quedar todo. Así que obviamente después de haber terminado de pintar todas nuestras uñitas. De haberle dado la primera pasada. Porque obviamente pesan dos. Llevamos a lámpara. Y miren esto. Es de Effect Shore. Yo escogí este colorcito. Me parece hermoso. Yo dije, vamos a probarlo. No lo había ensayado. Entonces, bueno. Que ya vamos a ver. Yo en este caso vuelvo otra vez. Hay dos maneras de hacerlo. No entiendo yo por qué lo hice aplicándole nuevamente el esmalte. Naranja. ¿Por qué? Pues por lo común. Yo siempre lavo con Top Coat. Ya puede ser el finalizador. Y pues miren esto. Como va quedando hermoso. Ustedes ya van a ver el final. Ya van a ver. Así es como va quedando. Obviamente esto se tiene que llevar a lámpara. Miren esto. Como ilumina hermoso. Bueno. Ya después seguimos con el Top Coat y el finalizador. Y vamos a poner. Después de haber dado nuestra segunda capa en naranja. Aquí no me quedó grabado. Vamos ya a sellar todo. Y así es como va quedando. Ya después yo empiezo pues como a sellar. A darle forma nuevamente a las uñas. A sellar obviamente. Nuestro esmaltecito. Y listo. Esta es una parte que para mí es súper importante. Porque me da como ansiedad verme sus pedacitos que quedan como por ahí colgando. Entonces para mí es súper importante hacer esto muy bien. Y aquí vamos viendo. Y bueno. Al finalizar yo utilizo este aceite un tanto de más globo. Parece súper bueno. Huele súper rico también. No lo tiene pues como olores así fuertes. ¿No? Y vamos a poner nuestro aceite en todas las cutículas de nuestros deditos. Este efecto sugar no necesita Top Coat. Este queda así. No se cae, no se desprende. Nada. Así que ¿qué tal les pareció? Y ya les voy a mostrar que también me lo hice en los pies en este color. Y a mí es que me encanta. Díganmelo a ustedes. ¿Qué tal les pareció?